La crisis por falta de agua potable ha llevado a las autoridades a tomar medidas urgentes en diferentes municipios del área metropolitana, por ejemplo, San Martín, una de las zonas más afectadas por la escasez. Llegó un poco de ayuda. Cientos de familias afectadas por falta de agua en la colonia Santa María, en San Martín, recibieron el líquido por medio de pipas, llenaron decenas de barriles y acarrearon el agua en cántaros para paliar la crítica situación. Antes de la Semana Santa, que cayó así potable, no ha caído todo este tiempo atrás. Se ha estado comprando el agua. ¿Ha sido sacrificado para ustedes esta falta de agua potable? Sí, porque hay que estar pendiente de la pipa y a veces agarramos, a veces no agarramos. Cantarada tras cantarada, algunos habitantes caminaban hasta dos cuadras para abastecerse. Entre estos estaba Joel Alfredo, un pequeño de cinco años que a su manera ayudaba a sus padres a llevar el agua. ¿No te pesa el cántaro de agua? No. ¿Hasta dónde vas? ¿Cuánto caminas? Sí, hasta allá arriba. ¿Todo para traer agua potable a la casa? Sí. ¿Es bastante cansado? Sí. ¿Ahora ya tiene? Sí. ¿Cómo se siente tu familia que tienen agua ahora? Bien, feliz. Pero esta es solo una medida de urgencia para subsistir. Las autoridades reconocen que San Martín y varios municipios más tienen decenas de colonias sin servicio de agua potable y aseguran que trabajan para resolverlo. Bueno, lo que viene a ser más grave la situación es que tenemos bajos niveles de producción en la estación de bombeo Uluchapa, que como les explicaba, que de Uluchapa es donde le damos el servicio de agua potable a todas estas zonas. Le damos a San Martín, le damos a San Marcos, le damos a Santo Tomás, le damos a Santiago de San Cuangos, San Francisco Chinameca, le damos a Olocuilta. Los dos pozos que vamos a perforar en Uluchapa va a ser directamente para acá, para San Martín. Mientras la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados toma las medidas para garantizar el suministro en las zonas afectadas, pipas y cisternas serán movilizadas para abastecer a los pobladores, quienes en algunos casos llevan hasta tres meses sin contar con el servicio. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.